Buenos días, comunidad de escuelas secundarias técnicas, a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a este programa especial, que el día de hoy se encuentra con nosotros la Fundación WWF Telcel Telmex, que el día de hoy nos van a explicar sobre el concurso que en tercer año consecutivo ya tenemos participando con la Escuela de Segundarias Técnicas. Y bueno, este concurso es muy interesante, ya que nos hablan sobre ciertas especies en México que están en peligro de extinción y a través de la participación de las escuelas queremos promover toda esta cultura. El día de hoy todo el equipo que nos acompaña, encabezado por el maestro Gerardo Tena, nos va a hacer una invitación para participar y bueno, se lleven un gran recuerdo y una gran participación en este nuevo concurso que se llama por tercer año Pequeñas Navegantes. Y bien, pues así mismo los invitamos también a seguir participando, ya se les hizo la difusión de la convocatoria y bueno, les deseamos mucho éxito y también darle la bienvenida al equipo que el día de hoy nos acompaña y bueno, pues a nombre de la Dirección General, comenzamos. Muchas gracias. Hola, qué tal, muy buenos días, bienvenidos a toda la comunidad de Educación Secundaria Técnica, en la Ciudad de México y bueno, pues hemos escuchado las palabras del licenciado Fabián, donde bueno, pues nos invita precisamente a este proyecto donde todas nuestras escuelas secundarias técnicas, pues tienen la obligación de inscribirse y bueno, el día de hoy, bueno, contamos con la presencia de unos invitados especiales, invitados de lujo, la Alianza WWF y Fundación Telmex Telcel. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Tengo el honor de saludar el día de hoy al licenciado Gerardo Tena, ¿cómo está? Bien, bien. A la bióloga Esba Eliosa García, a la licenciada Claudia Cid, también nos acompaña Sara Barajas. Hola, buenos días. Y Jimena Yañez. Buenos días a todos. ¿Qué tal, cómo están? Muy bien, estamos muy contentos del programa, nosotros ya llevamos cuatro años trabajando en el programa La Naturaleza en tu Escuela y las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México han dado una aportación muy importante a este proyecto, van en los cuatro años que llevamos ya con este proyecto, han participado numerosas escuelas. Hace unos minutos platicábamos con el equipo y consideramos que este año vamos a dar charlas en aproximadamente 70 escuelas, escuelas secundarias técnicas y eso la verdad es que nos llena de mucho orgullo, ¿por qué? Porque 70 más o menos representa la mitad o un poquito menos de la mitad de las escuelas que en total vamos a visitar este año con nuestra charla Pequeñas Navegantes. Precisamente este proyecto donde la alianza WWF y alianza Telmex Telcel ha creado esto de Pequeñas Navegantes. ¿Qué es Pequeñas Navegantes? Bueno, Pequeñas Navegantes es un proyecto muy padre en donde nosotros estamos invitando a los chicos a que conozcan la especie, una especie muy interesante. Yo les voy a hablar un poquito acerca de qué es lo que nosotros compartimos con los estudiantes y bueno, la tortuga golfina es una de las especies de tortuga marina que llegan a México y bueno, particularmente la tortuga golfina tiene pues algunas características biológicas que me gustaría comentarles. En primer lugar, pues bueno, como ya les he mencionado, es la tortuga más pequeña que existe de las tortugas marinas, mide aproximadamente 70 centímetros de largo, pesa entre 35 y 48 kilogramos y bueno, lo que nosotros también sabemos es que ella anida una o dos veces por año, en cada periodo de anidación llega a poner hasta tres nidos y en cada uno de estos nidos la cantidad de huevos va disminuyendo, por ejemplo, si ella en un primer nido pone 120 huevos, en el segundo podrá 60 u 80 en promedio y en el tercero serán menos. Ella se alimenta principalmente de camarones, algunos peces, aguamalas y algas marinas. También, pues bueno, lo que nosotros compartimos con los muchachos son algunas de las amenazas, el ciclo de vida de la tortuga, por ejemplo, el ciclo de vida resulta algo muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros les planteamos a los estudiantes que todo comienza con la anidación de la tortuga, curiosamente la única que va a llegar a las costas, a las playas va a ser la tortuga hembra para llevar a cabo este proceso de anidación. Una vez que ella coloca los nidos, pues bueno, las tortugas eclosionan aproximadamente en 45 a 60 días y una vez que ocurre esto, vamos a la parte de la carrera hacia el mar, en donde las pequeñas tortugas se encontrarán con muchas amenazas, muchos riesgos, pero pues ellas valientemente van a cruzar esta barrera de las olas y se van a incorporar al mar. También hacemos una invitación, ¿a qué? Porque resulta que surgen los años perdidos, que es un periodo en el que no sabemos qué es lo que sucede con las tortugas y por ello mismo invitamos a los chicos a que incursionen, a que se conviertan en los futuros biólogos, los futuros científicos, que pueden brindarnos conocimientos acerca de qué ocurre en este nicho. Y bueno, una vez que ocurre todo esto, sabemos también que la tortuga golfina, pues es una especie que emigra, posteriormente se va a parear y se repetirá el ciclo. Entonces, esta es parte de la información que nosotros damos a los estudiantes, de igual forma abordamos algunos temas como por ejemplo las amenazas, que es algo que resulta fundamental que conozcamos, algunas de las amenazas a las que se enfrenta esta especie, pues bueno, tienen que ver con la destrucción de su ecosistema, por ejemplo, que nosotros desde luego no estamos en contra del desarrollo, pero sí estamos en búsqueda de una relación más armoniosa, y una de las amenazas a otras, que pues eleva las temperaturas de la arena y esto es grave para los huevos cuando se encuentran en el suelo. Y por el otro lado, también tenemos la parte de las comunidades pesqueras, que pues ahí viene parte también de los trabajos de la Alianza. Desde luego también pues invitamos a los estudiantes a que hagan conciencia de que las pequeñas acciones pueden generar cambios importantes, y pues bueno, entre los trabajos que nosotros realizamos con la Alianza, podemos encontrar este contacto con las comunidades pesqueras, invitándolos a que cambien algunas prácticas de pesca, como por ejemplo usar redes alternativas, redes especializadas para que no se queden atrapadas especies como la tortuga golfina. De igual forma, pues estas pláticas de educación ambiental, que no solamente las damos pues en la zona costera, sino que también ya estamos abarcando escuelas secundarias de aquí de la Ciudad de México, y que es parte de lo que se ha realizado a lo largo del proyecto. Y pues bueno, también algunas reglas básicas de conservación que compartimos con los centros turísticos, que son reglas muy muy básicas y que damos a conocer a los estudiantes, como por ejemplo, si ellos llegan a ir a alguna playa, por ejemplo, que no toquen a la especie, que respetemos su espacio, que no consumamos productos derivados de la tortuga, como por ejemplo sus huevos, algún producto hecho con su caparazón o el consumo de la misma carne. Entonces evitar ese tipo de cosas, de igual forma evitar el uso de transportes como motocicletas, camionetas dentro de las playas, porque esto siempre resulta perjudicial, podemos atropellar a una tortuga o bien podemos atropellar un nido. Y lo que les decimos a los chicos es que pues no queremos llevar en nuestra conciencia la muerte de 120 tortuguitas, como por ejemplo, que pasemos sobre un nido. Entonces ese tipo de cosas son puntos muy básicos que todos podemos realizar, como por ejemplo también no arrojar nuestros desperdicios, nuestra basura en los mares, en las playas, o sea, sí ser cautelosos y son cuestiones muy muy básicas. Entonces todos estos elementos son puntos que nosotros tocamos en las pláticas y es parte de este proyecto, o sea, generar esta conciencia acerca de la tortuga, de sus características, amenazas y los trabajos que realizamos. Y concientizar a nuestra sociedad que a través de estos proyectos debemos de cuidar a unas especies que están en peligro de extinción, el saber convivir con ellos y bueno pues respetar y evitar, por supuesto, ser parte de esta comercialización que se hace con el producto de esta especie, en este caso la tortuga, los huevos y sobre todo la contaminación de nuestro medio ambiente a través de los mares, que también les perjudica. Así es, pues bueno, como te mencionaba al principio, pues parte de este proyecto es, sí, esta generación de conciencia, pero que ellos también conozcan, por ejemplo, la importancia de mantener esta especie dentro de nuestro ecosistema, o sea, todas las tortugas son importantes, las tortugas marinas tienen un papel fundamental porque ellas mantienen nuestros mares sanos, por ejemplo, desde que son pequeñitas y la madre llega a depositar los huevos en la arena, esta nutre el suelo, también son las grandes dispersadoras de los pastos marinos, mantienen limpios los arrecifes de coral y mantienen algo muy importante, es que son productores primarios, pero de igual forma ellas son la única especie que puede mantener en equilibrio la población de las medusas. Entonces, como sabemos, si una especie está ausente dentro de un ecosistema, este deja de estar en equilibrio y trae consecuencias negativas. Y bueno, ustedes utilizan este aprendizaje con los alumnos y lo dan a través de un proyecto donde precisamente hacen esta alianza Telmex, Telcel y WWF para que los alumnos puedan aportar cuál es el papel que juegan en este caso nuestros jóvenes y cuál es la importancia que le dan al cuidado de este medio ambiente a través de este proyecto de pequeños navegantes. Sí, efectivamente nosotros lo que queremos es que los jóvenes estudiantes se involucren, se involucren en la conservación de la tortuga golfina y lo hagan a través de un proyecto que es muy divertido, que es muy padre y que tiene beneficios para toda la comunidad, no sólo para los estudiantes, sino también para la gente que lo rodea. para sus familiares, para sus amigos, y esto es a través de… les va a platicar, les va a decir cómo pueden participar, ya estamos yendo a las escuelas secundarias técnicas y a otras muchas escuelas del país, porque recorremos todo el país, el equipo de divulgación lo tienen aquí presente, ellas son especialistas en divulgación de la ciencia, ellas conocen a la especie, conocen el tema de la naturaleza y son muy entusiastas como Esba, que se las paso. Muchas gracias, qué presentación Gerardo. Y sí, como Gerardo ya les había comentado, yo les voy a platicar un poco acerca de este programa. Participar es súper fácil, chavos, lo que les invitamos a hacer es, primero un equipo, este equipo tiene que ser máximo de cinco personas, no pueden ser menos, pero máximo cinco personas. ¿Por qué los invitamos a trabajar en equipo? Porque trabajar en equipo siempre es más padre, ¿no? Y bueno, una vez que ya tienen este equipo, los invitamos a que ustedes creen una obra de arte. porque una obra de arte, pues ustedes saben que hay muchas cosas que con las palabras no podemos expresar y el arte nos ayuda para esto y como estamos dando un mensaje de conservación, invitamos a que su obra sea de productos reciclados, es decir, no queremos que gasten nada cuando ustedes hacen esta obra y una vez que hagan esta obra, muy importante, las medidas, que no sean más grandes de 40 centímetros, es decir, 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho, 40 centímetros de altura, si ustedes eligen hacer una maqueta, una historieta, una pintura, un dibujo, una escultura, es su decisión. Una vez que ya tienen esto con estas medidas, ¿qué tienen que hacer? Vamos a registrar la obra, ¿no? En esto tienen que meterse a la página de lanaturalezanosllama.com y ahí les va a aparecer un botón que dice participar, una vez que entran en este proyecto de pequeñas navegantes, entran a este botoncito de participar y les va a desplegar una pantalla en donde ustedes podrán tener acceso a mucha información, a la información que Clau ya les compartió y vendrá un ícono que dice registra tu obra. Una vez que ustedes entren a ese ícono, tendrán que rellenar un formulario que es súper fácil, escriben el nombre de cada uno de los integrantes del equipo, el nombre de su papá o tutor, el nombre de su escuela, escriben un pequeño mensaje de conservación. ¿Y qué es este mensaje de conservación? Queremos que ustedes nos digan por qué es importante conservar a especies como la tortuga golfina, ¿no? ¿Por qué es importante para ustedes? ¿O qué significa para ustedes hacer esta obra o participar en este proyecto tan padre? Una vez que hacen eso, tienen que adjuntar las fotos, que seguramente ustedes son expertos, porque lo hacen todo el tiempo en Facebook, adjuntarán estas tres fotografías de su obra y una vez que hacen eso, enviarán el formulario, su obra quedará registrada y algo súper padre es que también ya se pueden meter a la página a explorar las obras. Es decir, ustedes pueden ver su competencia, pueden ver ya muchas obras que ya están inscritas, ustedes aproximadamente dos días después de que ya se inscriban podrán visualizar su obra y nosotros nos encargaremos de contactarnos con sus profesores para decirles el periodo de votación. Este periodo de votación es alrededor de dos semanas y les comento, las obras más votadas son las que ganan, las 80 obras más votadas van a estar expuestas en el Museo Sumaya, ustedes saben que el Museo Sumaya es un museo muy importante en la Ciudad de México y los tres primeros lugares, los tres equipos ganadores serán acreedores de un smartphone, cada uno de los equipos se va a ganar este smartphone, pero si esto no fuera poco, nos van a acompañar al Museo Sumaya a la inauguración de su exposición, ustedes van a hablar frente a las cámaras y a difundir este mensaje de conservación y para el primer lugar, el beneficio o el mayor beneficio que tenemos es que ustedes van a poder ser parte de esta investigación en el campo, es decir, van a ir a conocer a la tortuga golfina, a su ecosistema y no sólo eso, van a poder convivir con el científico, con los científicos que dedican toda su vida a conservar estas especies. Entonces, el programa es súper padre chicos, es súper fácil participar, sólo es cuestión de que se pongan de acuerdo con sus amigos, que los científicos hagan su obra y qué más, estaría padrísimo que viajen a conocer a la tortuga golfina. Y sobre todo propiciar este trabajo en equipo, donde estas cinco personas que se reúnen, cinco amigos, pues pueden ellos organizarse de tal forma que cada uno realice una diferente actividad. ustedes están sugiriendo dentro de esta participación de los chicos, bueno pues que haya un redactor, un diseñador, un vocero, un comunicador, porque precisamente van a exponer el proyecto para que pueda ser calificado con estos roles que hagan los chicos dentro del proyecto. Sí, me gustaría que mi compañera Sara abundara más sobre la conformación de los equipos y por qué es importante que lo hagan entre cinco personas. En parte de ello, Sara les va a explicar cómo opera este equipo. Ok. Y aquí lo importante es que se organicen en equipos de cinco personas, ¿por qué? Porque se van a organizar de acuerdo a sus actitudes y aptitudes. Por ejemplo, si un chico es muy bueno escribiendo, tiene muy buena ortografía, pues él va a ser el redactor, él va a ser el que escriba el mensaje de conservación para que todos conozcan este mensaje. También necesitamos que haya un diseñador, son aquellos chicos que tienen ese talento innato de hacer dibujos, tienen la imaginación a flor de piel y él se va a organizar al resto del equipo para que todos puedan contribuir a la obra. También necesitamos un secretario que es la persona más organizada de todos ustedes, la que siempre cumple con las tareas. ¿Por qué? Porque esa es la persona que va a tener claras las fechas, cuándo hay que subirla, cómo hay que subirla, cuándo empieza el periodo de votación. También es importante que haya un comunicador, es aquella persona que tiene un talento para las redes sociales, que tiene mil amigos. ¿Por qué? Porque es la persona que va a compartir la obra para que más gente la conozca, conozca su mensaje de conservación y es ahí cuando el equipo es muy integrativo y todos trabajan, todos tienen un rol muy importante dentro del equipo y ninguno se siente como desplazado. Por eso nosotros les sugerimos que se organicen de esta manera, porque es importante y todos participan. También es sumamente divertido viajar en equipo, si ellos resultan ser los ganadores, pues es más divertido irse en equipo que irse solo. Otro de los beneficios es que no solo van ellos, va uno de sus padres y dos docentes. Y bueno, ellos nos han mostrado este pequeño folleto de pequeños navegantes donde viene precisamente la planeación de este proyecto, donde nos marcan lo que es el proceso de investigación, cómo se organizan y cómo inscribirlo. ¿Esos folletos están disponibles para los alumnos a través de los planteles o lo pueden descargar directamente desde la página de internet? Claro, nosotros cuando damos a las charlas, les entregamos una paquetería a los directores y a los maestros, en donde viene toda la información de cómo realizar su obra artística, de la tortuga golfina y también está en la página de la naturaleza nos llama.com, el apartado de para saber más, ahí hay información sobre la tortuga golfina. Y sobre algo que nos han preguntado los alumnos, cuando ellos entregan su obra, pues estos derechos de creación de actores, de intelectualidad sobre el proyecto, ¿pasan a ser directamente de WWF Telcel o ellos pueden tenerlos? No, los chicos cuando nos entregan su obra ceden algunos derechos, pero son sólo derechos para poder, para que nosotros podamos intervenir la obra en caso dado de que las dimensiones se pasen un poco, es decir, si los chicos a veces presentan una pintura y ponen un marco, por las características del museo no se pueden presentar este tipo de obra con el marco, entonces nosotros lo que hacemos es desmontar la obra, ponerla en un bastidor, pero ya quitamos el marco, entonces sí tenemos derecho sobre esa modificación, sólo sobre esa modificación, pero una vez terminada la exposición en el Museo Soumaya, los chicos pueden reclamar su obra, nosotros les llamamos, les decimos ya pueden pasar por la obra o si es en los estados, se las enviamos a quienes reclaman la obra, es decir, nosotros queremos recuperar nuestra obra, tienen que venir por la obra a las oficinas de WWF, que están en la Condesa, van por la obra, damos un periodo para que se pueda recoger, si no la recogen, nosotros ya no podemos hacernos responsables y los chicos no pueden reclamarla un mes o dos meses después, ya la obra pasa, digamos que utilizamos los materiales para hacer otro tipo de cosas. Algo importante aquí, que me gustaría que alguna de mis compañeras recalcara, es el uso de materiales que pedimos o que sugerimos para las obras. Sí, que se utilizan materiales reciclados y dimensiones que nos están pidiendo dentro de la convocatoria. Repítanos por favor las fechas, repítanos las fechas, los procesos, el proceso de inscripción, el proceso de selección y que tengo entendido que también hay una exposición para los ganadores. Por favor, nos pueden repetir. Ok, el proyecto Pequeñas Navegantes comenzó en febrero de este año y concluye en noviembre. Nosotros, desde febrero, empezamos a visitar las escuelas, todas las escuelas que deseen participar y que nos lo hagan saber, vamos, damos las charlas y participan aquellas escuelas a las que fuimos a visitar. Luego, viene en noviembre, viene un periodo de, bueno, desde ahora, ya se pueden inscribir las obras, las obras están ya en la página, aparecen en la página y después, en noviembre, viene un periodo de votación de 10 días, los chicos van a poder entrar a las obras, no solo los chicos, toda la comunidad puede entrar y votar por las obras. Más o menos el día 24 de, no más o menos, el día 24 de noviembre, nosotros daremos a conocer el resultado de los ganadores, aunque los chicos van a ver el proceso de votación, lo van a ir viendo cómo va la puntuación, lo ven en la página porque es un proceso transparente, aquí el voto no es secreto, aquí el voto se sabe de inmediato, quien vota por esa obra, esa obra, aparece ese voto, aparece en la obra. Entonces el 24, nosotros nos damos un periodo como de dos o tres días para analizar las obras que cumplan con los requisitos, que efectivamente se trata de una obra que corresponda a las dimensiones y a la característica de la tortuga golfina, porque si nos ponen, no sé, un elefante y no tiene nada que ver con la tortuga, pues no, la descartamos. Si es libre, o sea, es libre, somos muy permisivos en ese sentido, pueden colorear a la tortuga, le pueden poner flores, la pueden poner gris o lo que sea. ¿Cómo se la imaginen? ¿Cómo se la imaginen? Nosotros les decimos que el único límite que ellos tienen es su imaginación. Entonces, el día 24 sabremos quién quedó en primero, segundo y tercer lugar y después nosotros vamos a pedir que todas las obras, 200 obras, las que queden en los primeros 200 lugares, que son bastantes, las vamos a pedir para que nos la envíen y entonces nosotros hacemos ahí, entramos en un proceso de curaturía y ese proceso es para digamos, darle un mantenimiento a la obra, se les toma una fotografía y esas 200 obras van a aparecer en un catálogo donde, es un catálogo muy bonito, donde aparecen esas 200 obras. De esas 200 obras escogemos 80 obras para que entren al Museo Soumaya. Chicos, les recomendamos que no excedan los límites porque el museo sí nos pide de manera muy estricta que sean las medidas que acordamos y que están establecidas en nuestras bases. Y ¿cuándo es la exposición? La exposición depende de los tiempos de la agenda del Museo Soumaya, ustedes saben que es un museo muy importante, pero la mayoría de nuestras exposiciones son en febrero y son 15 días, hemos llegado a estar 20 días en exposición en el vestíbulo del Museo Soumaya de Plaza Carso. Y bueno, nuestros alumnos pueden participar con los proyectos en dibujo, en pintura, en escultura, en maqueta, historieta, mural y como decía Gerardo, bueno, que vaya pues representado por la tortuga golfina, ese es el requisito que el tema de este año precisamente es la tortuga golfina del cual ya hablamos hace un momento. Algo más con lo que quieran terminar. A mí me gustaría agregar que por favor chicos, queremos que sean congruentes con el mensaje de conservación que van a dar, por favor utilicen materiales reciclados, reusados, reutilizados, no utilicen materiales vivos como plantas, semillas o algo que se pueda echar a perder como gelatina, por favor y les sugerimos que por favor no utilicen ni foamy, ni plastilina, ni unicel porque son materiales que tardan muchísimos años en degradar, seamos congruentes con nuestro mensaje de conservación. Sí, sobre todo lo que tú comentas es muy importante, muchas veces utilizamos algunos materiales que bueno, pues estamos precisamente luchando por el cuidado de la naturaleza y bueno, pues vamos a tratar de sustituirlos por otras cosas que sean mucho más baratas incluso para realizar este tipo de proyectos. Sí, a mí me gustaría decirles que visiten la página de La Naturaleza nos llama donde dice proyecto pequeñas navegantes y vean los videos de la gente que hemos llevado a campamentos de la alianza WWF Fundación Telmex Telcel porque se van a dar cuenta que esto es verdad, que esto es realidad, que la gente que queda en primer lugar son llevadas a los proyectos y no saben, se lo pasan súper divertidos, conocen la especie, solo voy a dedicar 30 segundos a decirles que el proyecto pasado que fue de Ballena Gris, el equipo que ganó conformado por cinco chicas fue llevado a Laguna San Ignacio, ellas viven en Querétaro, las trajimos de Querétaro a la Ciudad de México, las hospedamos en un hotel, al día siguiente volamos hacia Loreto, en Loreto tomaron una avioneta, llegaron a Laguna San Ignacio y allí las instalamos en un campamento, las cinco chicas iban acompañadas cada una de sus respectivas mamás y por dos maestras, bueno, al día siguiente, no recuerdo si al día siguiente o ese mismo día, fuimos en lanchas a buscar a la Ballena Gris, la Ballena Gris estaba en un momento así como de exuberancia porque había muchas ballenas, había ballenas con ballenatos y nos mostraban a sus crías, saltaban, se acercaron a las lanchas para que acariciáramos a la Ballena Gris, nosotros tenemos un mensaje que es no tocar a las especies, efectivamente no tocamos a las especies, pero en el caso de la Ballena Gris que es una especie muy amistosa, es ella la que se acerca a nosotros, es un animal de 20 toneladas que se acerca a las lanchas y le gusta que la acaricien, en este caso si las tocamos, las chicas vivieron ese momento muy muy padre, pero eso lo pueden ver en la página, hay unos videos donde se muestra este viaje, se muestran otros viajes que hemos hecho con las personas que han quedado en primer lugar. Pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy a explicarnos en qué consiste este proyecto de pequeñas navegantes y bueno pues les recomendamos que busquen a través de internet bueno pues esta convocatoria como proyecto La Naturaleza en tu escuela. Inscríbanse, ya escucharon las bases, infórmense, reúnanse con sus amigos para que puedan realizar este proyecto y bueno pues como todos los años o los años que han hecho este proyecto, bueno pues secundarias técnicas siempre ha sido participé y bueno pues ha tenido muy muy buenas experiencias dentro de este proyecto de pequeñas navegantes. Muchas gracias licenciado Gerardo, bióloga Esba, licenciada Claudia, Azara, Jimena por habernos dado esta explicación el día de hoy y bueno pues algo más con lo que quieran concluir para cerrar este programa. Adelante Claudia. Bueno, a mí solamente me gustaría cerrar con la invitación anímense a participar en este programa, adquirir conciencia ambiental y pues bueno ayudamos a nuestro planeta y la pasamos bien, entonces son muchos beneficios. Ok, pues muchas gracias a todos los que nos observan a través de nuestro canal de The Heds Media y bueno pues los invitamos para que sigan estos programas a través de nuestro canal de YouTube y bueno pues nosotros queremos agradecer a toda la comunidad de secundarias técnicas que nos sigue a través de nuestro canal también de DGS TV. Le mandamos un saludo a toda la comunidad de parte de nuestro director general el licenciado Manuel Salgado Cuevas que bueno pues hace posible que sean este tipo de programas informativos para nuestra comunidad. Muchas gracias mi nombre es Germán Olivares hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuela Secundaria Técnica por la superación de México 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 ¡Gracias!